Polonia Castellanos, ¿cómo estás? Que nos encendemos y no te dejamos entrar después de haberte llamado. Es que no me extraña, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? No sé, yo de verdad, las mujeres de verdad, o sea, para todos esto es inadmisible, pero las mujeres que alguien diga que os está representando, haciendo lo que están haciendo, lo que está haciendo esta gente, de verdad que es que es, o sea, es inadmisible, es inadmisible. Yo, estas personas, soy del movimiento feminista, de esto, de esto de ahora, movimiento feminista cuando había que defenderlo, pero de esto, a esto ni movimiento ni feminista ni historias, pero bueno. ¿Qué crees tú que puede ocurrir con esta norma? Porque evidentemente, bueno, veíamos este mismo fin de semana, se comunicaba otro caso, la justicia ya se ha tenido que poner en contacto con el entonces marido de Mónica Oltra para decirle, oye, después de abusar de una menor, después de permanecer en el mismo centro de tutela de menores en el que habías abusado de la menor, que si quieres acogerte a esta norma para rebajar la pena. ¿Qué puede ocurrir y qué va a ocurrir en la justicia, en el tránsito? Porque sobreentiendo que esto ya es, evidentemente, con la ley aprobada, con la ley dictada, con el gobierno que no quiere reformarla, esto es marcha directa. Exactamente, es que esto ya no tiene marcha atrás. Quiero decir, los que han sido escarcelados es que ya no pueden volver a la cárcel, a no ser que delincan, lo cual es bastante probable, porque ya sabemos que los delitos de pederastia son delitos de los que una persona no mejora o es capaz de reinsertarse en la sociedad. Los pederastas es imposible, sobre todo los que han violado a menores o han abusado de menores. Entonces, contra estos ya no hay marcha atrás hasta que lo vuelvan a hacer, que es muy posible. A ver de quién es responsabilidad cuando lo vuelvan a hacer. Pero mi duda es si esta ley realmente ha sido un error, porque yo creo que lo han hecho con toda la intención. Es decir, como bien dices tú, después de las declaraciones de Irene Montero, pidiendo prácticamente legalizar la pederastia o despenalizarla, para mí que esto sigue su hoja de ruta. Y dentro de su hoja de ruta también está de paso favorecer a socios de gobierno y a aquellos que les pueden apoyar, porque están dispuestos a reformar el código penal a petición de lo que sea. Es decir, despenalizar la malversación, la sedición, la pederastia, lo que sea. Están dispuestos a hacer lo que sea. Entonces, esto efectivamente es gobernar en contra de las mujeres, pero en contra de los ciudadanos. Y por otro lado, claro, cuando tienes una señora como Irene Montero, que es ministra, con la falta de bagaje cultural, intelectual y la falta de trabajo, porque no ha trabajado, me parece que decajeron un par de semanas, un par de meses, ¿pues de quién se va a rodear? Pues de gente igual que ella y por eso nos encontramos este tipo de gente, por decir de alguna manera. Pero Polonia, los datos estadísticos, yo no sé si la gente se los mira, si se los lee, si los estudia, pero son lamentables. Es decir, la protección de las mujeres en sí se ha deteriorado. La cifra de muertes no baja, está en 48, 49, el último año cerró, me parece que fueron 49, que creo que corresponden los datos a 2021, había subido una persona muerta, desde el año anterior. Las cifras de violaciones están en subida. La policía no hace más que quejarse de no tenemos medios, no tenemos medios, por cada 60 mujeres que tenemos que defender y proteger, tenemos un agente. Los 520, 530, lo que se gasta cada año, millones de euros, ese Ministerio de Igualdad daría para una dotación extra de unos 15.000, 16.000 agentes, con lo cual evidentemente la situación de protección de las mujeres sí mejoraría, gracias a Dios. Se niegan en redondo, dicen que no, que tienen que seguir manteniendo el gasto, en estas campañas de la cata del chocolate, el impacto del color rosa en las niñas, un estudio sobre el odio a lo gordo, en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer. Los datos son lamentables. Yo sobreentiendo que sí que tenéis que estar, incluso notando vosotros ya a nivel jurídico, hay protestas de la gente, se está recurriendo, se está intentando movilizar algún tipo de movimiento jurídico, para intentar defenderse los que han sido víctimas de esos abusos, de violaciones, etcétera, sin reaccionar contra esto. Pues el problema es que la gente no se mueve. El problema es que aquí está pasando, en España está pasando absolutamente de todo, es que están escarcelando a cientos de violadores. Es que es más, el caso de un violador me parece que cometió, que era profesor, tres abusos sexuales a menores, es que no solo le han escarcelado, sino que va a pedir una indemnización, porque ahora lo suyo ya no se considera delito, sino que va a pedir una indemnización. O sea que esto es el paraíso de los violadores y de los pederastas. Y el problema no es solo esta gentuza que está en el gobierno, el problema no es solo que estén escarcelando a pederastas y violadores, que yo estoy convencida que van a volver a reincidir, sino que es que aquí no pasa nada. Y ese es el problema. Después de la malversación, de la ley del sí es sí, de la sedición, el problema es que aquí no pasa nada y que nadie se mueve. Y ese es el problema. Efectivamente tendría que haber una respuesta social, porque es que lo que estamos hablando es muy grave y es que los que tenemos hijos, jóvenes que salen por ahí, es que están en un peligro constante. Es mucho más peligroso salir ahora que hace cinco años o que hace diez años. Pero el problema que tenemos en España es la falta de movilización y que parece que nos hagan lo que nos hagan da exactamente igual. Bueno, el día 21, el 21 que es sábado o domingo, es sábado. El 21 sábado hay una manifestación que yo desde luego le animo a todas las personas que estén observando lo que ocurre con auténtico espanto, o sea, viendo cómo se está reformando y destruyendo el Código Penal a petición en Cibeles, me dice Carmen Tomás, en la Plaza de Cibeles. Y se está desmoronando el Código Penal bajo petición de los socios de Pedro Sánchez con tal de seguir gobernando. Bueno, el Código Penal y la aplicación de la política penitenciaria, porque el último dato que yo vi, descarcelación de Tarras, iba por 32 reconocidos. Si hablabas con las víctimas, te decían que eran más, que estaban en torno a 36, están recurridos muchos de ellos, pero Polonia, el daño, fíjate, yo ya, por supuestísimo, en primera instancia, es el de la gente, el de las mujeres que necesitan una protección frente a violadores, abusadores y demás, el de los abusados, el de los menores abusados, etcétera, pero ya es una especie de desmoronamiento pleno de toda la teoría penal. Es decir, tú puedes ser una persona que malverse, caso de Greñán, condenado, sentencia firme, ellos toman la decisión de que no tienes que entrar en prisión, se argumenta lo que sea y no entras en prisión. Eres una persona que ha dado un golpe de Estado y ellos vacían el tipo penal porque como eres socio suyo, no tienes que sufrir el castigo. Ellos paralizan las condenas de más de 300 personas, Cale Borroca, en Cataluña, porque es que eran los cachorros de los que han pactado con ellos, de sus separatistas favoritos, y entonces se paralizan los procesos. Es decir, están ocurriendo unas barbaridades que son mucho más propias de una dictadura que de una democracia, Polonia. Efectivamente, el Código Penal, los delitos y la condena, uno de los requisitos fundamentales para aplicar el Código Penal es que sea disuasorio. Es decir, que si tú cometes un delito, ya sea de violación, ya sea de abusos, ya sea de sedición, de malversación, que las penas a las que te expones sean disuasorias. Claro, cuando estas penas ya no son disuasorias o porque no hay penas o porque son irrisorias o porque encima si violas a tres niños, como ha pasado este profesor, encima te indemnizan, pues es que efectivamente no es disuasorio. Entonces, el Código Penal es que carece de sentido. Es una situación casi de anarquía de los delitos, además, más graves. Entonces, son penas que ya o no hay o el delito de sedición me parece que ahora es como desobediencia. Entonces, es absurdo. Es un Código Penal que ya no disuade, que casi anima. Anima a los que están aquí y supongo que animará a venir a otros que sepan que esto es el paraíso de la corrupción. Y el problema es que yo sé que el PSOE, Podemos, esto lo saben, y a mí el miedo que me da es que conscientes de que están perdiendo muchísimos votantes a costa de esto, que no se conformen solo con reformar el Código Penal, que no se conformen solo con meter mano a los jueces, al Tribunal Constitucional, a querer meter mano en el Consejo General del Poder Judicial, sino que quieran meter mano en la ley electoral para que esto no les pase factura. Veremos lo que ocurre, Polonia. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo.